Cuando hay un creyente en el morde, siempre Satanás va a estar zarardeándolos. El enemigo es experto en acusar. Y a veces nosotros cuando en nuestra humanidad fallamos y sentimos las acusaciones de Satanás, nos frustramos, nos desanimamos, pero un día, 12 años atrás, que me entregué a Cristo, cuando fallaba, me sentía contristado cuando Satanás me acusaba y me decía, ¿para qué tú sigues en la iglesia si estás fallando? ¿Para qué tú sigues en la iglesia, amén, si estás pecando? Amén, pero Dios me decía, tienes que entender largo, Hecar, es que tú estás todavía en el morde. Y cuando alguien está en el morde, esto hace referencia, que Dios no ha terminado contigo. Cuando el diablo te acuse, cuando tú le falles en tu humanidad, dile al diablo, yo estoy en el proceso de la perfección. Alguien que aquí pueda todavía, batir la mano y alabar a Dios, porque todavía estamos en el morde del Espíritu. He acomprendido al pasar del tiempo, amén, que las dificultades es lo que Dios utiliza para preparar jóvenes ordinarios para destinos extraordinarios. Hay dificultades que te van a hacer llorar, hay dificultades que te van a desanimar, pero Dios las está utilizando para seguir dándote forma, para seguir preparándote, porque hay un futuro de parte de Dios para esta generación que se va a levantar. Alguien puede abrir la boca y alabar a Dios. La dificultades que Pedro negó a Jesús no fue descalificado en el reino de los cielos. Al contrario, Jesús dijo, espérate, me negó, pero aún así tengo propósitos con Él. Me negó, pero aún así tengo planes. Alguien puede alabar a Dios aquí y vengo a hablar con una generación en esta mañana que tienes que reconocer que estamos en un morde de preparación y en ese morde, amén, vamos a fallar. En ese morde nos vamos a desanimar. Nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Y cuando Satanás te quiera señalar, cuando Satanás te quiera acusar, cuando los demonios te quieran criticar, tú le vas a decir lo siento por ti, pero yo estoy en el morde del Espíritu de Dios donde estoy siendo formado para un destino de gloria, para un destino de alguien que abre esa boca y alabra a Dios. Recibo un regalo, amén, una Biblia. Cuando la recibo me dijeron, cuando te apartes esta semana, devuélvemela para regalársela a alguien, porque esto no es para ti. Tú no vas a aguantar presión en esto, pero ellos desconocían que aunque en altas y bajas fallando, yo estaba en el morde y el que me estaba formando, tú eras el hombre, tú eras el hombre, tú eras el hombre. ¡Era el Espíritu Santo!